Muy alarmante. ¿Qué fruta entra en España desde Marruecos? ¿Por qué digo esto? Muy sencillo, porque veréis, el país ha dado una noticia que el 4 de marzo de este año han detectado un cargamento de fresas que ha entrado desde Marruecos a España con hepatitis A. Estaban contagiadas con hepatitis A. ¿Cómo se puede contagiar la fruta? Con hepatitis A o hepatitis C o hepatitis B. Es muy sencillo, porque no se riegan con agua pura ni con agua de desaladoras, se riegan con aguas fecales, con aguas fecales. Y cuando se riegan una fruta o verduras o hortalizas con aguas fecales, el producto lleva todos los virus que contengan esas aguas y quedan ahí registrados. Y también a la hora de preservar, a la hora de mantener tanto hortalizas como verduras o frutas, pues las que son con aguas fecales duran mucho menos que las que no. Pero, señores, si esa gente no se lava, ¿cómo van a lavar las fresas? ¿Cómo van a lavar los fresores? Y luego vienen aquí a España con precios de Marruecos y aquí las compramos con precios europeos, porque yo he subido vídeos en Tito, donde medio kilo de fresas costaba en un supermercado 4,85 euros. Medio kilo, señores, una tarina de medio kilo. Cuando yo las veía en mi barrio, en la tienda de barrio, que supuestamente son minoristas, no mayoristas, a la hora de comprar, y las veía que la caja costaba 8,50 euros. Pero una caja de 2 kilos, señores. Y luego he visto en otros sitios que las mismas fresas costaban 2,65 euros, en otro supermercado, que también compra por mayor. Por lo tanto, señores, ojo al parche. ¿Qué le debe este gobierno a Marruecos? ¿Qué le debe que le regala tantos millones de euros que le quita a los españoles y permiten que entre la fruta con inseticidas que no están permitidas en la Unión Europea con la fruta regada con aguas fecales? Pero si no se lavan ellos, ¿cómo van a lavar la fruta? ¿Lo entendéis o no? Porque, ¿cuántos vosotros habéis pasado por el lado de esta gente y habéis tenido que hacer así? Madre mía, madre mía. Y habéis dado la vuelta y habéis dicho, a ver si te pegas un baño, tío, ¿no? O tía, ¿no? Porque van con esas ropas, en pleno verano, hasta los tobillos y con eso ahí tapado todo, pues ya me contarás. Y si no te lavas, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía. ¿Qué más lo llevamos?